Hay que mencionar que en esta ocasión se presentaron 155 originales, 155 trabajos originales de poesía y el jurado está integrado por poetas y críticos como por ejemplo Margarita Cuella, Minerva Margarita Villarreal, Eduardo Zambrano, de ellos son de la ciudad de Monterrey, se formalizó el tiempo y forma su respectivo dictamen en favor de una obra y de un poeta. Luis, te habla el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, buenos días, nada más para informarte, acabamos de abrir el sobre ganador del premio nacional de poesía Ramón López Velar de 2017. Bueno, qué maravilla señor. Determinamos por unanimidad otorgar el premio al libro Estación Gentusa, bajo el seudónimo de Tempo, por el riesgo estético que asume su propuesta en términos de un reencuentro con la sonoridad y el sentido lúdico de la tradición poética. Se asienta para que quede constancia y firma el jurado que ya escuchaste quienes fueron, ya escuchó la prensa, quien fue el jurado, que hasta el día de hoy se da a conocer por los motivos consabidos por todos los presentes. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias y enhorabuena. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!